Hola, soy Ros García en tu columna. Marzo, mes donde se le conmemora el Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se recuerda cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Nace a raíz de diferentes actividades y movimientos a inicios del siglo XX en América del Norte y Europa. En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en el año de 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que comenzó a celebrarse al año siguiente. Se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros países y continentes. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de las Mujeres. Y en 1977 invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Debido a su origen y a los hechos trágicos del 8 de marzo de 1875, que conmemora esta fecha, no es una celebración festiva, sino un día para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Por todos estos motivos, en 1975, el 8 de marzo, fue institucionalizado por las Naciones Unidas con el nombre del Día Internacional de la Mujer. Su conmemoración ofrece la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos y la participación de la mujer. Termino el día de hoy con el pensamiento de Rosa Luxemburgo. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Buenas tardes y hasta la próxima.